Estos, güey, volviéndonos locos. Y nos vamos a poner a docks. A este pedo. Rojito, porque así es la portada de la miniatura. Y la gente ya debe estar... ¡Ay, ya sé de quién hablas! ¡Ay, ya sé de quién hablas! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Sua! Yo entiendo, entiendo fans de Joshua. Entiendo mucho que ya les surge. Ya quieren todo con Joshua. Pero creo que hay que entender un poco a los fans que están desde España. Diagoné y que en España ya es tarde. Y entre las reacciones a la carta se empieza a hacer más, más tarde. Entonces ya de entrada está, vamos de gane con que estén aquí presentes. Y no quiero, no quiero desvelarlos. Que digo, los españoles son férreos, son bárbaros. Porque me acuerdo desde que Jessica reacciona, lo hacía yo a las seis de la tarde. Que era la una de la mañana en España. Ahí estaban, güey. Ahí estaban. Pero, de hecho por eso un poco cambió el horario. Porque era como ajustar, ¿no? Ajustar un poquito los tiempos para que todos pudiéramos gozar, disfrutar, menear la nylon. Así que, güey. Un poquito de paciencia, fans de Joshua. Ahorita vamos con este crack. Y mientras vamos a disfrutar de Agoné con una canción que, por supuesto, ya tuvimos reacción a la versión de estudio. Y que me dijeron, te vas a ir de culo, Alfonso. Te vas a ir de culo cuando escuches esto en vivo. Que si mal no estoy. Es la de viaje íntimo. Fue del, del, ¿se acuerdan que hace mucho hubo? Bueno, no hace mucho, hace poco de hecho. Hubo un concierto de Agoné y que ahí estuvimos todos flipando y comentando. Me imagino que es de ese concierto o estoy perfectamente mal. Ok, Lauri 6-9 dice, a huevo, es ese. Vámonos con Rey Agoné, dice Elizabeth Fan 64. ¡A huevo! Hago Rey de la... ¡Oh! A ver, algo está pasando aquí, güey. Ya fue la hormiga avisarle a otras hormigas, güey. Ya sabía, ya sabía. Que me iban a hacer la trastada, güey. ¡Puta madre! Ojalá que no me, no me... No me castigue Twitch por grosero. Pero ya vino la invasión aquí, güey. Me lleva... Bueno, primero las reacciones y luego me deshago de esto. Este, esperemos que ningún perrito se ha maltratado. Hijas de la béisbol. Hijas de la béisbol. De seguro dejé algo por ahí, güey, tirado. Chingao. Bueno, ya ni modo. Tanto tiempo bajo el agua y todo por salvar. Ya tengo la piel chinita, güey. Mi mayor error, sin duda, si no escucharme. Dime, dime dónde estás. Que me estoy hundiendo, que me aviento. Trato de curar. Güey, es que la combinación de Capitán Garcio y Agonei son un gran equipo, güey. Son un gran, gran equipo. Qué chinguan que encontraron en esa química. Pero es que esas notas tan dramáticas. O sea, te hace sentir que no ocupas nada más. O sea, no extrañas la batería, no extrañas el bajo. Porque con la voz y el piano es más que suficiente. Y me encanta cómo Agonei, a pesar de ser los agudos, el fuerte de este cantante, empieza con unos tonos bastante graves. Dime, dónde estás. Que me estoy hundiendo, que me aviento. Trato de curar. Las heridas de guerra que llevo por dentro. Grito al cielo, tiempo al suelo. Cada paso a caminar. Aquí estoy yo. Me rodeo Al sol vuelo y le dejo Tras la oscuridad Me voy de aquí No vuelvo Güey, ese delay Ese delay No vuelvo Y uno sale por la izquierda Y otro por la derecha Y uno por la izquierda Y otro por la derecha Gran juego de paneo Ahí en la voz No mames Tanto tiempo He por ti He querido ocultarme Me sentí Tanta que Me restó gigante Dime 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 Hasta duele, güey, ¿no? Hasta sientes el dolorcito Y ahorita que entró esta tempestad, güey En el piano No mames Este es vuestro ídolo, macho ¡A huevo! ¡A huevo! Soy fuego de Agonei No, 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 no mames Siempre flipo con este hombre Espero que lo estén disfrutando tanto como yo Mi pasado, tu veneno ya no me puede ganar Soy libre, soy, soy fuego Vean cómo lo siente el pianista, güey Vean En la cara lo dice todo ¡No! ¡No! Perdón que les corté la inspiración Agonei Ahí te encargo a estos chavos, ¿no? Echales un ojo Que no agarre nada, por favor Dejen en paz a mis hormigas Que las estoy entrenando ¿Sí? Soy entrenador de hormigas certificado No, 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 no lo attracted a mi niño Gracias.